Vale, por lo que dices has tenido varios problemas con el texto que te sale distorsionado y todo lo que yo te he dicho no te vale. Entonces lo bueno sería también probar a borrar los archivos de Blender que hay ocultos. En Windows no sé qué versión tienes pero aquí en la barra de abajo se escribe en ejecutar el tanto por ciento o sea el signo tanto por ciento app data y otra vez tanto por ciento este texto de aquí y te saldrá esta carpeta que es una carpeta que en teoría siempre está oculta a Windows aunque se puede acceder a ella. Entonces como vemos aquí pone roaming app data roaming y hay que buscar el Blender Foundation no confundir con el que se instala en el C que es otro en el archivo de programa este es otro que se llama igual vas abres y aquí es donde se guardan dijésemos los datos de las versiones. Tú supongo que tendrás uno o dos nada más y entonces lo que puedes hacer es borrar la configuración todo esto lo borras no hay problema. Es más puedes borrarlo todo o sea borra la carpeta entera de Blender Foundation y luego si tienes el Blender instalado lo instalas y si no utilizas la versión que se descomprime y ya se puede utilizar. Si a ver si con eso si te sale vale de momento nada más.